Definidos los cuartos de final de Champions, tres italianos, dos ingleses, un portugués, un alemán y el club español más representativo del planeta. Se enfrentarán para clasificar a las semifinales. La mañana de este viernes en una de las sedes de la UEFA en Neon Suiza, se efectuó el sorteo para decidir los cruces entre los mejores ocho equipos del mundo. Tras deshacerse cómodamente del Liverpool en la ronda anterior, el Real Madrid campeón vigente se enfrentará a otro club inglés, el Chelsea, en su intento por conquistar su Copa de Europa número 15. Además, el Milan, un viejo ganador que hace varias temporadas que no es protagonista, tendrá un duro choque ante el Napoli, que se encamina a ganar la Liga Italiana con comodidad mientras mantiene el sueño de conquistar la orejona por primera vez en su historia. Otro de los grandes duelos de cuartos de final será el que disputen, el Manchester City, que de la mano de Pep Guardiola va por el tan ansiado título europeo ante el gigante alemán Bayern Múnich. El último encuentro será entre otro viejo ganador, el Inter, que tendrá una llave difícil ante el Benfica de Portugal. Los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League se disfrutarán el 11 y 12 de abril, mientras que las revanchas serán el 18 y el 19 de ese mes. Luego, para dictaminar, las semifinales se colocará un gran bombo central y se mezclarán cuatro bolas, que contendrán papeles marcados con ganador de cuartos de final 1 a ganador de cuartos de final 4. Por razones administrativas, también se celebrará un tercer sorteo para determinar el equipo local en la final. Las semifinales serán los días 9, 10 y 16 y 17 de mayo, y la final el sábado 10 de junio. Vale destacar que en este sorteo no habrá cabezas de serie ni protección de países, por lo que cualquier club podría cruzarse con uno de su misma federación. Además, el primer equipo sorteado jugará el primer partido en casa contra el segundo equipo sorteado. El procedimiento luego se repetirá con las demás bolas del bombo para completar los emparejamientos de cuartos de final.